Oye, ¿acabaste con el muñeco? Sí. Estás a solo un paso de la libertad. ¿Qué saber quién se atreve ahora a detenerme? Hola, soy Alex. ¿Recibiste mis mensajes? ¡Has dicho mucho de menos! ¡Mucho, mucho! Déjame en paz. Qué bonito detalle que pasarás por mi casa. Oye, ¿están saliendo? Llevamos una semana sin hablar. ¿Has visto? Jessica tiene vista. Vaya, vaya. Oye, hoy no es un buen día. Ah, pero sí solo es Alex. Nos veremos pronto, ¿ok? Bien. El magnate del juguete, Phillip Pepperdine, ha sido puesto en libertad al desaparecer las pruebas contra él. Algo anda mal, humano. Es evidente. Hijo, ¿no crees que es igualito al otro? Estoy horrible. Nadie utiliza este tipo de telas, salvo que sea para decoraciones navideñas. Hoy es un gran día para... Hay que llegar antes de que salga de prisión. Vaya, vaya, vaya. Hermosa vista. Sonrían. Sistio para uno más. Aquí me tienes, hermanita. Tú es Stuart. Sí, el mismo. Por cierto, acabo de comer, pero siempre hay espacio para algo más, ¿verdad, gordito? Brindemos por tu libertad. Yo escucho, tú vigilas. En este momento solo me interesan esos niños. ¿Has visto las fotos? Apaga el teléfono. ¿Por qué hablas con tu muñeco? Oye, déjame en paz. No sé de lo que eres capaz. ¿Pero qué? ¿Quieres ser un ninja o no? Yo descubriré qué sucede. ¡Tú eres una basura! Te olvidas de la misión cada vez que tu teléfono comienza a sonar. Eres un mal amigo. Y tú, un ninja mediocre. Multiplica eso por 10, matitos. Mierda.